Desde el interior del Grupo de Sanidad Animal de la Estación Experimental Intamarco Juárez venimos realizando una línea de investigación que versa sobre el empleo de nanogeles, que son herramientas que nos brinda la nanotecnología, destinados a la elaboración y al diseño de una nueva plataforma tecnológica de vacunas. Estas vacunas estarán constituidas en parte por nanogeles y en parte por antígenos vacunales provenientes de cepas regionales que producen enfermedades en la producción porcina y en la producción equina. En este momento nos encontramos bastante más avanzados en la línea de porcinos, en la cual estamos elaborando una vacuna para administrar por vía respiratoria para prevenir enfermedades de alta prevalencia que causan gran morbilidad, mortalidad y hay importantes pérdidas económicas en las producciones porcinas en los distintos sistemas en los que se realiza en nuestro país. Por otro lado, también estamos desarrollando un producto para vehiculizar polipeptidos antimicrobianos de interés a nivel uterino en yeguas que padecen de endometritis. Ya hemos diseñado el producto, ya tenemos la molécula que deseamos vehiculizar, pero todavía es necesario realizar unas etapas previas a la evaluación del mismo en animales. Sí, hemos tenido resultados auspiciosos en ensayos que hemos realizado en ratones y hasta el momento nuestra plataforma tecnológica viene funcionando bien. ¡Gracias!